A la vez, hay que enamorar por el Inca, Maita Jatajamaru, danzada alegremente, hace más de 10 signos. Y hoy, Coyagua, Cistabalas, seguimos danzando alegremente nuestra danza amorosa, nuestra danza guerrera, nuestra danza patrimonio cultural y material de la humanidad, el Huiciki. Maita Jatajamaru, aquí está Jantajamaru, con su roca de chicha, para brindar por este gran acontecimiento festivo, el homenaje a nuestro Huiciki. La danza de Huiciki es parte del siglo festivo virtual, de los meses de diciembre y febrero, durante el tiempo de protección en que las cosechas, cuando se dan las lluvias con mayor intensidad, garantizando la producción del año que se inicia. es esta época cuando nacen las nuevas cosechas para los animales, es también el periodo para la elección de las autoridades, es época más adecuada para las elecciones de la pareja, para la reproducción social y política de la sociedad local, al tiempo que se renuevan los recursos. ¡Está de fiesta el Huiciti! ¡Está de fiesta Cagloma! ¡Está de fiesta de equipa! ¡El Perú en los ojos del mundo! ¡Los hermanos de antes! ¡Celebrando lo grande! Aquí en la plaza principal, en la plaza histórica de la ciudad misciana de Arequipa, junto a su alcalde, Moisés Quispe, danzando alegres, con sus solteras, gozos, esta danza, Viril del Huiciti! el regidor Mancilla ha llegado bailando desde el pedregal de Uintiti ha bajado como 60 kilos de peso y todavía está gordito desde Pallafli hasta Uyubuyu como rebeldera no son los caracteristicos de nuestro Pauistiti Amoroso son los hermanos de Yankee que le han creado hermosas mujeres cabanas y gollahuas danzan en Uintiti la danza del amor en nuestra plaza de armas de la equipa día histórico 2 de diciembre día histórico señoras y señores como olvidar a nuestra tierra de aquellos días festivos como este de San Jardín Almititi y luego ese contrapunto de las bandas de músicos y finalmente el gran cuartanacuy con los representantes capitanes de cada parcialidad que aburizalla y frenanzalla con su huaraca tal como lo vienen utilizando hoy de su arma de defensa de los agredidos de Coyama de Yankee primer capitán de la provincia de Coyama la danza de Uintiti es reflexión cultural que caracteriza al Valle del Corca donde existen 15 distritos que lo practican Tisco, Cibayo Cayan y Tuti Pocorraque, Yanque Achoma y Chupampamaca Lavi, Tapay, Madrigal Calalacón de Guambo y Chizón capitán de Coyama con los bandas y la remónica sigue allá en Uintiti en región de Anistía llegó el gran privilegio Jorge Coyama y Chiqui y antes una del tribuno por esto en Málaga brillante triunfa y relanto con el pensamiento que nos vuelve a la obra de las trincheas cristianas sus pensamientos de la vida de los grandes pasos de luz para equipar heredos y la gente que se presenta en esta gran celebración Caldini como patrimonio cultural y material de la humanidad que le orgullese a los peyroninos a los alequipeños y a todos los hermanos